Este video lo he querido hacer desde hace mucho tiempo atrás, pero me quería esperar a encontrar estas curiosidades que tal vez a algunos de ustedes les interese. Combat Arms no sea muy conocido y no se compara con los más populares, pero me ha ganado el cariño por las horas de diversión que me ha dado, así como ustedes también tienen sus juegos. Hace ya unos meses atrás agregaron un modo que me gusta mucho, pero también me di cuenta que este modo tiene muchos bugs y glitches, y ahora te muestro todos los que me encontré. Y ya algunos han sido arreglados, pero aún así lo grabé antes para así enseñárselos a ustedes. Este bug es bastante divertido, pero antes, en este modo tenemos algunos gestos que podemos usar para incentivar a tu oponente a atacarte. En los últimos minutos, ya sabiendo esto, cuando comienza una partida, tú puedes salir de esa cabaña hacia arriba, y si activas el menú de los gestos y saltas para suicidarte y activas algún gesto antes de caer al suelo, tu personaje aparecerá haciendo el gesto en la killcam o la cámara panorámica. Este glitch es bastante raro, pero actualmente lo han arreglado. Este es un fallo del modo, y nos muestra algunas plantas que tienen una imagen, esta puede ser la última muerte hecha por ti, o bien de la imagen del principio que es este caso. Este bug es raro, pero ya está arreglado. Aquí en el juego tenemos una opción de entrar en ventanas, así que al estreno de este modo, cuando tú entrabas, o bien, o bien también salías de la ventana, y te ibas hacia un lado en específico, aparecía afuera si has querido entrar, y adentro si has querido salir. Era algo fastidioso, si te querías esconder, ya que te bugueabas. Este en ocasiones se volvía muy frustrante, ya que si querías encontrar el arma, esta se escondía, y la forma de que lo hacía, era colocarse en el aire, abajo de la mesa. Este no tiene ningún método para sacarlo, sino que de vez en cuando, te sucede. Este era algo raro, y aún funciona. En este mapa que es una isla, hay ciertos lugares donde morías, y tu cuerpo pasaba abajo de la tierra. Es algo extraño, y solo podías verlo de nuevo, en modo escenario, atravesando el mapa y mirándolo desde abajo. Como en el bug anterior, este también le afecta a las armas, es decir, en ocasiones estas aparecen bajo tierra, e incluso, en ocasiones apretando la tecla E en tierra. Si tenías suerte, te aparecía una arma cargada. Este bug de toda la lista, es el más extraño. Este trata de que en algunos lugares del mapa, si tu en cámara panorámica, te vas hacia abajo, donde hay un cuerpo. Si te pone en la posición exacta, al mover la cámara, tu verás que el cuerpo desaparece. Es bastante raro, y fue uno de los que más me costó encontrar. Este es uno de mis preferidos, en esta vez lo haremos con unas granadas. Como verás, las recojo, de mi mano al suelo, y del suelo a mi mano, y nada normal. Pero se activó una, mira como este cambia a la que active. En este caso es una mina, y lo peor es que se activa tu mina transformada. Da el sonido que se activa, pero no sucede nada, y no aparece como la primera. En este mapa, existen lugares donde tú puedes morir, pero tu cuerpo parece flotando. Estos lugares son pequeñas colinas, parece acto de magia, pero no lo es. Es solamente un bug que prevalece todavía. En este modo, existe aquí en el mapa, una roca que si te pones a la par de ella, y presiona la tecla de movimiento derecha, tu personaje se irá para adelante, en vez de topar con la roca. Al principio de cada partida, tú apareces en una cabaña, y esta tiene escaleras. Pues resulta que si subes a las escaleras, y te dejas caer por un bordito de donde se sitúan estas, aparecerás arriba. Al principio es difícil de conseguir, pero se puede. En este juego, tirarse desde la cabaña, es una muerte en absoluto. Pero hay un glitch que te permite vivir, y es el más costoso de sacarlo, ya que no hay método para hacerlo. Este trata de que en ocasiones, si tú saltabas desde la cabaña, hacia el piso no morías. Podías estar viendo todo, y no morías, hasta que te mueves. Sin duda, es uno de los que más me sorprendió. Regalame un like si el video te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook, y suscríbete a este canal por más. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!